¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. No se olviden que ya estamos muy cerca de la noche buena. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de adornar esa casa por más humilde. Hay precios de regalos, adornos de todos los precios, de hecho al bolsillo de cada uno. Así que con poquito puedes hacer muchas cosas. Y adornar también la mesa con sus mandarinas, con sus frutitas. Así puedes ir a algún sitio donde vena más barato y puedas comprar. Aprende a recibir una Navidad para que todo se multiplique, para que pueda venir el amor de Dios. Puede entrar a tu camino. Así que ya lo saben, esta noche buena quiero que en esa mesa Dios la llene de bendiciones. Pero sobre todo le ofrezcas todo lo que tienes. Vas a ver que el próximo año va a ser mucho mejor. No caigan en provocaciones gente, no estén saliendo a romper cosas, manifestarse es bueno. Uno siempre da su opinión. Igual todos nosotros queremos que se vayan estos miserables del Congreso. Ayer por televisión, una del lado que fue presidente del grupo de ese lado, dijo que no le alcanza los 15 mil soles que ganan en Congreso. A mucha gente tiene un básico y con ese básico se defiende. Pero a ella, a esta señora que es de la parte comunista, no le alcanza los 15 mil. Imagínense, imagínense porque dice que les han descuento y que solo se queda con 10 mil. Con 10 mil tú qué harías. Con 10 mil tú qué harías. Esta gente del Congreso se gana un huevo más viáticos, más aguinaldos, más por ahí comisiones y mucho más por debajo de la mesa. Entonces, no se gana solamente 15 mil, ellos multiplican todo eso. Así que, como nos van a decir, una cachetada de que no le alcanza 15 mil soles porque es muy poquito para ellos. Gana muy poco. Para los que hacen, no hacen nada. Solamente vivirse gratis todos estos años. Y todavía no tenemos que aguantar hasta el próximo año. La verdad que es insoportable verlos. Insoportable. Una cantidad de vagos inútiles. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale para los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Veamos, digamos, qué sale por aquí. El 4 de espadas. El 4 de espadas siempre va a mostrar un día complejo, difícil, medio marcado por disgustos. Pero cuidado con las 4 de la tarde. El 2 de copa dice celos en pareja, celos en matrimonio, celos, algunas dudas. O de repente ya tienes la certeza de que hay algo alrededor. Cuando sale el 2 de bastos, ten mucho cuidado porque el 2 de bastos ya habla de un peligro de vida. De una relación que puede llegar a una desgracia. Cuidado que si él te levanta la mano, salte de ahí. Quítate esta persona del camino. Estos enfermos, estos psicópatas, no merecen llevarse de encuentro a una persona que de verdad les ha dado cariño y amor. Acá, cuidado con un hombre de piel oscura, moreno. Que es lo que sale aquí. Porque cuando salen bastos, más el rey de bastos, indica persona oscura, moreno, mirando hacia ser algún tipo de mal. De repente un delincuente, de repente alguien que quiere hacerte algún tipo de maldad. Vamos con Capricornio, siendo las 8 con 30 minutos, sale la emperatriz. Las de copas, muy bien. Y acá sale el carro. Cuando sale el carro, dos arcanos mayores y en la casa de Capricornio va a entrar un ascenso, va a entrar mejora, va a entrar un golpe de suerte. Va a venir algún tipo de viaje o cambio que viene muy grande para ti. Capricornio, vas avanzando. Excelente día. Vamos con Acuario. Sale el 5 de copas, reuniones, bautizo. Hoy día te van a invitar a algún lado. Salen más copas. Un día querendón, un día amigable, un día rodeado de gente que de verdad te quiere un montón. Y el as de bastos, la fuerza y el poder. Y esto también habla de alguna firma. ¿Qué irás a firmar? ¿Qué irás a una transacción o de repente alguna conciliación? Vas por buen camino. Y por último vamos con Pisces. Pisces sale el 4 de bastos, más bastos, más la sota de oros. Cuando salen los bastos quiere decir que estás con la cabeza muy, no sé, entercada de repente o muy pasional. Mucho cuidado, Pisces, porque puedes perder una oportunidad por este calentamiento de cabeza, por tu terquedad o por tu ceguera. Cuando sale el 3 de espadas te está gritando, toma buenas decisiones para que de alguna forma, para que de alguna forma puedas tú mejorar. Mis gatos que quieren tumbarme, la cámara, cuidado, cuidado con la cámara. Ay, Dios, cuando Pisces sucede esto y mi gato quiere hacer esto, cuidado porque era un machito, que quiere decir algún hombre de alguna forma va a tener algún tipo de problema o discusión o te va a querer poner algún tipo de zancadilla. Cuidado con lo que te ofrecen el día de hoy. Bien, yo me despido como siempre, ya recordándoles cualquier cosa, cualquier consulta al 996288415. Un abrazo.